¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y ya me cojo en los cielos de este! ¡Cuánto Señor quieres ser alemán! Por la piedad y gloria llené Y está piedad Y está piedad Y está deepad Tú sea fin fin Cuando por gracia se va nuevamente Esta es mi gloria, mi alejé Mi alma te alaba Jesús de Nazaret en esta noche A mí sea todo amor, raíz de la gloria Alabado es el nombre de Jesús porque Él te lo merece Padre de lucha Un día fue llamada a la cruz del salvaje Por nuestro pecado Oiga lo que dice Oh, qué precioso será lo que va Como son los seres que te ocasionó a mí Hazle la presencia de Cristo ¡Volvá! 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 Y espantela, y espantela, tuve la fe en ti Cuando morgan a tuve la vez Él, Él, a ti, gloria, mi fe, ha de ser. Aleluya, exaltar el nombre de Dios, y entrego contigo en su corazón, y eso es impresión, por aquí cuando le regalan palmas a Él. Aleluya, exaltar el nombre de Dios, y entrego contigo en la gloria, que no lo despierta con Jesús de esta noche. Aleluya.